Caídos o agonizantes, la crisis arboreante huacán avanza. Tan solo hasta principios de mayo, tres ejemplares se desplomaron y actualmente más de 30 se han contagiado de hongo negro, que en muchos de los casos los conduce a su muerte. Para especialistas, la forzada introducción de especies exóticas desde hace décadas es la causa del problema. Además de las fuertes ráfagas de viento o trombas acompañadas de granizo, factores de riesgo por caída de árboles muertos a consecuencia del hongo negro, puesto que la mayoría han sido laureles de la India y ficus, el municipio argumentó que el tamaño y la edad son otras condicionantes. En el caso de los ejemplares contagiados, indicaron que la aplicación de tratamientos foliares y de raíces puede prolongar su vida entre un 60 y 70%. No todos los casos son exitosos, desafortunadamente algunos han muerto. Ahorita con los que se quitaron en el bulevar Pastor Rex, vamos a hacer la reforestación y vamos a colocar framboyán. Una especie, aunque no es nativa, se ha adaptado muy bien al clima de la región. Pero el biólogo, ecólogo vegetal de zonas áridas y educador ambiental Amaury Díaz-Solís considera que la crisis arbórea en Tehuacán se relaciona con la propuesta de reforestación a través de especies exóticas, por ejemplo, el laurel de la India proveniente del continente asiático y las jacarandas de origen brasileño. Al estar en gran cantidad, cuando una plaga se apodera de uno, afectará a todos hasta literalmente convertirlos en ceniza como parte de las acciones de mitigación. Pero hay cuestiones culturales, ¿no? Nos gustan los árboles, que tengan flores, que tengan frutos y bueno, finalmente pagamos el precio cuando nos enfrentamos a ese tipo de cuestiones, de cuando una plaga les afecta, ¿no? Tehuacán tiene entre 2.700 y 3.000 especies de flora identificadas dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, incluso superior a las 2.500 especies en toda la península de Yucatán, entre las que podría elegir un programa de reforestación inteligente. Pues en una región semiárida habrá problemas de riego natural para las especies introducidas y sin prioridad de programas de recuperación de las nativas, que han evolucionado durante miles de años y están perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas, el problema es serio. La educación ambiental debe ser dirigida a toda la población de una ciudad, de una región, gobernadores, diputados, senadores, que no tienen ni idea de lo que es el ambiente. Con imágenes de Esteban Ángel Cruz, reportó para Meganoticias, Keila García Méndez.